Que Miguel Indurain era el favorito para llevarse por tercera vez consecutiva el Tour se sabía desde hace muchas semanas. Pero la facilidad con que va a adjudicarse el triunfo, salvo grandísima sorpresa, muy pocos la auguraban. La superioridad del líder de Vanesto en las etapas decisivas ha llevado a sus adversarios a la sumisión en vez de a la batalla. Solamente el suizo Toni Rominger, claramente perjudicado en la contrarreloj por equipos, plantó cara al Navarro en las dos etapas alpinas. Su triunfo en ambas, sin embargo, fue para muchos un regalo de Indurain por su colaboración en las duras rampas del Galibieo de Isola 2000. Ayer en los Pirineos quiso intentarlo de nuevo, pero las piernas no le respondieron. Mientras tanto, el colombiano Mejía y el polaco Jáscula empiezan a pensar que pueden mantener hasta París el segundo y tercer puesto de la general y no quieren sobresaltos. Prefieren ir a la rueda del Navarro para desesperación de Rominger. Los Buño, Chiapucci, Breuquín o Zule se conforman ya con no perder demasiados minutos respecto al líder. Quedan aún dos jornadas difíciles, especialmente la de mañana, con cinco puertos y llegada en alto. La del jueves tiene en su trazado dos puertos históricos en el Tour, el Tucmalé y el Obisque, pero demasiado lejos de la meta para pensar en sorpresas. Dos etapas para intentar lo que parece ya imposible, arrebatar a Indurain el maillot amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!